Bienvenidos y bienvenidas al video tutorial del profesor Fabián Andrés Barrios. En este video tutorial veremos cómo importar un modelo de SketchUp desde la galería de modelos de la web, y cómo usar la herramienta Scala para cambiar su tamaño. Puedes usar y distribuir este video de forma libre bajo la licencia Creative Commons siempre y cuando tus intereses no sean comerciales, hagas un reconocimiento al autor y lo compartas bajo las mismas condiciones. Desde tu navegador web ingresa a la página de SketchUp. Ve al menú llamado Productos y selecciona la opción denominada Galería 3D. En la barra de búsqueda de modelos, escribe el modelo que estés buscando. Después de hallar el modelo de gusto, haz clic en el botón de descarga. Luego de descargar el modelo, hacemos doble clic para abrirlo. Recuerda seleccionar la plantilla adecuada a tu proyecto. Es importante tener en cuenta la versión de SketchUp que tienes instalada en tu computador, ya que no todos los modelos son compatibles con todas las versiones de SketchUp. Ahora tenemos nuestro modelo descargado y podemos comenzar a ajustarlo a las necesidades específicas que tengamos. Lo primero que queremos hacer es cambiar su tamaño. Para ello haz clic en la herramienta de selección. Selecciona todo el modelo. En el menú, Herramientas, busca la opción Escala. Verás como el modelo se encierra en un cubo con pequeños cubos verdes alrededor. Selecciona cualquiera de los puntos verdes para cambiar el tamaño del modelo. Gracias por ver este vídeo, si tienes dudas, consulta con tu profesor en clase, enhorabuena y continúa con tu taller.